Música Guau, pero ¿por qué Jesús? Porque nos amo Ay, gracias Ay, qué lindo Perfecto Guau, Jesús es magnífico Gracias La mía también, Mateo, mira Guau Venga, chicos, venga, vámonos Vamos a enseñarles al resto Vamos, vamos, vamos ¿Todo bien? No ¿Te gustó el regalo? Sí, pero ¿por qué yo le he hecho algo más grande que a mí? Porque ese es el regalo de ellos Sí, pero yo quiero algo de ese tamaño Ve y cómpramelo ¿Es lo que tú quieres? Sí Lorena, Lorena Mira, Lorena Me regaló Jesús ¿Eso te dio Jesús? Sí, quiero compartirlo contigo ¿Qué más? No, vas a conocer a alguien que tenga algo más grande que eso Y me voy a enojar mucho Chicas, chicas Mira lo que me regaló Jesús Una botella bien grande Mira, y a Carmen también Mira, no lo puedo creer Mira, mira, mira Que es gracioso de eso Hey Jesús, gracias con el regalo Gracias 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 ¿Cuál es tu problema, Jesús? ¿Por qué no tienes que ser muy enorme? Mira a mí Te di el mejor regalo a ti, Lorena ¿Qué no te das cuenta? Estás dejando que el regalo de alguien más robe tu gozo No, Jesús Tú estás robando mi gozo A darles a ellos algo más grande que a mí Es por eso que escogí este regalo para ti Porque es lo que quiero que tú veas No me importa Lorena Mientras no veas más allá que esto Solo verás una tapa No dejes que nada Ni nadie Lobe tu alegría Tu gozo Tu felicidad Recuerda Cada día Mis misericordias son nuevas Mientras no veas más allá que esto Lo que has hecho de mí Y me puedo vivir Contigo buscando a mí Y te doy un día Vuelvo el estudio Mientras no veas más allá que esto Mientras no veas más allá que esto